Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, muy concentrados estuvieron los alumnos de la Academia Ego Dance en el Auditorio del Covach, al presentar la obra de teatro, El Rey León. Las familias presentes se mostraron emocionadas al ver el talento por parte de los artistas, ya que es un equipo muy bien coordinado conformado por niños, jóvenes y maestros. La obra trata de la historia del León Simba que, tras la muerte de su padre su tío usurpa el trono del rey, mismo que con la ayuda de sus amigos él tiene que recuperar. XPKSVJN, 2018 Calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721.